Con su venia, presidenta. Adelante. Agradezco la sensibilidad para aprobar el presente dictamen, ello como consecuencia del trabajo legislativo plural, en donde en realidad no existieron colores, solamente una sola causa. En mi caso, presenté dos iniciativas para reformar el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a fin de que los documentos públicos que sirvan para el trámite y acreditación de la nacionalidad mexicana no requieran apostilla. ¿Por qué mi insistencia en este tema? Porque el informe sobre las migraciones en el mundo 2022 señala que México es el segundo país en proveer migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, con un aproximado de 11.8 millones de mexicanos. Y el INEGI, en este caso, en este 2023, reportó la información estadística de la población mexicana en el exterior, que la población mexicana nacida en Estados Unidos de primera generación es de 13.5 millones y la población mexicana nacida en el extranjero de segunda y sucesivas generaciones prácticamente de 12 millones. Ello es el reflejo que los mexicanos que emigramos a nuestro país vecino del norte, no sólo conseguimos llegar a nuestro destino, sino que también formamos una familia allá y formamos un hogar, y en que nuestras hijas y nuestros hijos ya nacen en otro territorio. Así que, de acuerdo al artículo 30, fracción segunda de nuestra Carta Mangla, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. La nacionalidad es un derecho fundamental que establece el vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. Por lo tanto, la nacionalidad permite que las personas puedan disfrutar de los derechos fundamentales que otorga el Estado del que forman parte. No obstante, el gobierno mexicano para los trámites de los mexicanos que residen en el exterior y que regresan a México, ya sea por deportación o repatriación, se les solicita la postilla. Pero les voy a platicar cuál es el trámite de la postilla. Para un acta de nacimiento necesitan los padres ir personalmente a sacar un acta de nacimiento. Si ellos ya están deportados o repatriados, tienen que contratar a una persona que se lo pueda hacer. Posteriormente también tiene que haber una traducción y después llevarlo para la postilla. Es un trámite realmente muy engorroso. La postilla es el procedimiento que fue adoptado por los países firmantes de la Convención de la Haya. Tiene como propósito agilizar la legalización de documentos extranjeros. Sin embargo, para muchas familias mexicanas que regresan de Estados Unidos en el contexto de retorno voluntario o repentino y muchas veces forzados, no sólo es común que retornen a México sin apostillar el acta de nacimiento de sus hijos nacidos en ese país, lo que representa un verdadero obstáculo más que un beneficio. Debido a que dicho sello debe obtenerse en Estados Unidos, como ya les comenté, para muchos quizás el costo de la postilla no es tan alto desde México o quizás ni en Estados Unidos. El problema de esto es que es muy complicado y se requiere de tiempo y de intermediarios a quienes se les tiene que pagar. Y a esto le vamos a agregar todos los demás trámites. Un estudio ha estimado que el proceso de tiempo y costo económico para conseguir una postilla del gobierno de Estados Unidos de México, tomando en cuenta la normativa en cada condado y entidad, se toma en mi caso en Cook County, en Chicago, de 33 a 165 días aproximadamente para obtenerla. Imagínense, y ellos están aquí ya solicitándola. A esto ha de sumarse el tiempo para la traducción por un perito oficial. De igual manera, el costo oscila entre los 158 a 300 dólares americanos, es decir, entre tres mil 233 y cinco mil 546 pesos mexicanos, que cuando son deportados o repateados en realidad llegan otra vez a nuestro país absolutamente sin nada. En la práctica y conforme a los testimonios de familias, observamos que el tiempo puede ser de más y los costos pueden elevarse más. En esta tesistura, con la aprobación de este dictamen, los mexicanos residentes en el exterior que por alguna situación retornan al territorio nacional, podrán tramitar su nacionalidad mexicana sin dicha formalidad de la postilla. Por lo anterior, los invito a votar en favor el presente dictamen. Y créanme que los mexicanos residentes en el exterior y sus familias en especial, los deportados y los repatriados, van a estar muy agradecidos con todos ustedes. Es cuarto, presidente. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez.